El Fluminense brasileño realizó este miércoles su primer entrenamiento de cara a la final de la Copa Libertadores, que será el próximo sábado frente al Boca Juniors argentino en el Estadio Maracaná. En la práctica de este martes, en el Centro de Entrenamientos de Jacarepaguá, en Río de Janeiro, destacaron por su presencia tanto Nilo como Felipe Melo, la pareja titular de defensas centrales del Fluminense y que se recuperaba de lesiones. Ambos se perdieron en los últimos partidos del Fluminense, que llegaba a su segunda final de una Libertadores tras haber dejado escapar el título del 2008, cuando fue derrotado en la final por el Liga de Quito ecuatoriano. Los dos zagueros, prácticamente confirmados para el partido del sábado como titulares, estaban entre los 15 jugadores que fueron reservados para la Libertadores en la última semana. Durante el entrenamiento, Diniz escondió su titular y probó diversas formaciones, principalmente pensando en la fuerte marcación y el rápido contragolpe, dos de las características del Boca bajo el comando de Jorge Almirón. La joven promesa sería el compañero en la delantera del argentino Germán Cano, goleador del Fluminense y de la Libertadores y la gran esperanza de gol del conjunto brasileño. Para mí sería histórico salir campeón de América. Es un reconocimiento al trabajo del equipo. Sería magnífico y extraordinario por todo lo que está haciendo Fluminense. El rival de Fluminense es Boca Juniors que busca su séptima Copa Libertadores después de 16 años de su último título continental para poder alcanzar al independiente Avellaneda el máximo vencedor de la competición.